¡Durante 50 horas, ustedes serán dueños absolutos de lo que encuentren más allá del enemigo! Nadie los penalizará por lo que hagan, nadie preguntará qué están haciendo. Estas palabras fueron la arenga textual que el general francés Alphonse Jouin recitó al ejército franco-marroquí bajo su comando, habilitándolos a que cometieran algunos de los más horribles crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una página dramática en la historia de Italia, cuyos fragmentos están empapados de sangre, lágrimas y delitos innombrables. Hombres, mujeres de todas las edades y niños fueron atacados, violados, torturados y asesinados. En este video vamos a contarles la historia del siniestro hecho conocido como Marokinate. Les advertimos que el contenido de historia militar de hoy es extremadamente sensible. Comencemos. La guerra siempre es un infierno, pero la Segunda Guerra Mundial fue un infierno en estado puro, sobre todo para las mujeres. Es conocida la aberrante historia de los prostíbulos militares nazis o de la violación masiva de mujeres alemanas a manos de los soldados invasores del ejército rojo en 1945. Sin embargo, a pesar de que fue igual de inhumana o incluso más, es mucho menos conocida la brutal agresión sexual a mujeres italianas por parte de los soldados coloniales franceses en 1944. Los aliados guardaron silencio al respecto porque los soldados que lo hacían eran sus propias tropas y no podían permitirse manchar su relato de heroísmo. Como se suele decir, la historia la escriben los ganadores. No obstante, los testigos no olvidaron los horrores de aquellas jornadas y las heridas lejos se están de sanar, como se ve a continuación. En la noche, se sentían las mentes de algunos jóvenes que estaban presos. Lo sentí que estábamos dentro de una gallería, de las personas, de las mujeres, gritaron. ¡Ayuda, ayuda! Se lamentaban y llamaban a los congiuntos. Era una cosa estraziante, una cosa estraziante, la cosa que yo, de noche, sentí que estas voces. Marroquinate es el término usado para rememorar las violaciones en masa y matanzas cometidas en la Segunda Guerra Mundial tras la Batalla de Montecasino por tropas aliadas. El cuerpo expedicionario francés en el frente italiano estaba integrado por 130.000 hombres marroquíes, tunecinos, argelinos y senegaleses procedentes de colonias francesas al norte de África. Entre ellos estaban los más fundamentalistas conocidos como Goumié. En total eran 7.833 y vestían el característico burnous árabe, una túnica de lana verde con bandas multicolores y sandalias de cuerda. También llevaban en el cinturón la típica daga curva, llamada coumia, con la que cortaban las orejas y narices a los enemigos asesinados para hacer collares. Su comandante era el ambicioso general Alphonse Yuan, nacido en Argelia y que, de ser colaborador de los nazis, había pasado a trabajar al servicio de los aliados. Para julio de 1943, con el desembarco aliado en Sicilia, las violaciones de las tropas marroquíes ya eran un hábito. Solo se interrumpieron brevemente cuando los aliados, avanzando por Italia sin demasiadas dificultades, se atascaron en Casino, en la línea Gustav, donde los alemanes opusieron una resistencia muy tenaz. Fue el general francés Jean, quien propuso rodear la fortaleza enemiga del Monte Petrella al este de Casino, que los alemanes habían dejado parcialmente indefensa. En esas zonas, solo sus tropas de montaña marroquíes podrían haber logrado sobrevivir. Los Goumiés sabían que eran una fuerza de choque desprestigiada, una especie de horrendo Suicide Squad, al que nadie tenía ningún respeto. Por eso es que podían comportarse como bestias con sus enemigos y prisioneros. Es por eso que, sabiendo de las salvajadas que eran capaces estas tropas, los alemanes advirtieron a la población civil de Chocharia del peligro con un lanzamiento aéreo de panfletos incitando a huir en mayo de 1944. Imagínate tener que dejar tu hogar de forma repentina porque un papel que cae del cielo dice que tu vida y la de tu familia está en grave riesgo por la llegada de las tropas que supuestamente deberían liberarte del fascismo. Muchos niños fueron evacuados por la fascista Guardia Nacional Republicana y enviados a las colonias de Rimini. Pero la mayoría de la población civil se refugió en tiendas de campaña y carros de la meseta de Poleca, una meseta de tamaño mediano, justo debajo del Monte Petrella. Sin embargo, lo que terminó sucediendo fue mucho más grave que la peor de las pesadillas de los locales. Los pueblerinos aún recuerdan con horror algunas de las escenas que vieron y vivieron en carne propia. El 14 de mayo de 1944, las tropas aliadas avanzaron rompiendo las defensas alemanas, llegando a Monte Cassino, que sería capturada el 18 de mayo, cuando finalizaría la batalla de Monte Cassino. La noche siguiente, una división de miles de gumié abandonaron su campamento, recorrieron las laderas de las montañas rodeando ciudades y pueblos de la región de Chocharia. Luego de la arenga del general Juan, los hombres se sentían habilitados para desatar un infierno sobre decenas de pueblos de la zona, sin ningún tipo de control ni de humanidad. Los soldados marroquíes primero seleccionaron a las chicas más guapas de cada poblado para violarlas en grupo, con largas filas de soldados esperando su turno frente a cada una, mientras otros sujetaban a las víctimas por las muñecas y los tobillos. Muchas veces eran niñas que no eran ni siquiera adolescentes, como cuenta este escalofriante material de archivo. En un pueblo italiano, los marroquíes violaron a 30 mujeres y dos hombres, y en Valemayo, dos hermanas de 15 y 17 años. Se vieron obligadas a satisfacer sexualmente a un pelotón de 200 gumié en un acto de crueldad e inhumanidad sin precedentes. Después del horrendo hecho de haber sido abusadas durante horas, una de las jóvenes murió y la otra tuvo un brote psicótico incurable, por lo que ha pasado sus últimos 53 años en un manicomio. Otro caso realmente incomprensible es el de 300 soldados aliados franco-marroquíes, que se ensañaron con un hombre de 60 años y decidieron violarlo en manada a modo de aleccionamiento. Con eso comenzaron a violar de forma rutinaria también a los hombres de los pueblos italianos. Además de estas vejaciones, los soldados saqueaban las viviendas y robaban todos los objetos de valor. De las actas de la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, se desprende que un párroco, don Alberto Terrilli, en un intento de defender a dos niñas de 6 y nueve años de ser abusadas, fue atado a un árbol y violado durante toda una noche y terminaría muriendo después a causa de las laceraciones internas que sufrió. En el pueblo vecino de Pico, crucificaron a una niña junto a su hermana mientras obligaron a la familia a presenciar el grotesco acto. Las inhumanas historias de este tipo abundan y trágicamente fueron la norma como cuentan las víctimas. El general Charles de Gaulle, a cargo del cuerpo expedicionario francés en su totalidad, y el general Alphonse Juan, a cargo de las tropas franco-marroquíes, estaban al tanto de lo que sucedía en Chocharia, pero ninguno de los dos hizo esfuerzo alguno para impedir estas atrocidades. Incluso, como ya dijimos, Joan alentó este comportamiento. Cientos de pobres civiles inocentes, mujeres, hombres, niños, ancianos e incluso animales eran violados, golpeados, saqueados y asesinados por las tropas coloniales francesas adscritas a los aliados. En Poleca se alcanzó un pico de la bestialidad. Informes militares secretos indican que niñas, niños y ancianos fueron violados con particular saña. Los hombres que reaccionaron e intentaron defender a sus familiares y vecinos fueron sodomizados, asesinados con ametralladoras, castrados o empalados vivos. Los que resistían morían, tal como cuentan los siguientes testimonios. Los reportes militares describen la metodología típica de los Gumier. Los soldados marroquíes llamaban a la puerta y, si no estaba abierta, la derribaban y golpeaban a las víctimas con la culata del mosquete en la cabeza. Después de que la persona cayera al suelo inconsciente, la llevaban físicamente a unos 30 metros de la casa y la violaban mientras otros soldados arrastraban, golpeaban y ataban a sus familiares a un árbol para que vean todo. Los aterrorizados espectadores no podían brindar ninguna ayuda a la víctima, dado que estaban siendo obligados a mirar el espantoso espectáculo a punta de pistola. Muchas de las veces las víctimas eran niños y niñas menores de edad. Así como este informe, a lo largo de los años fue apareciendo mucha documentación y testimonios que permitieron reconstruir los insoportables hechos. A partir de los numerosos documentos recogidos, hoy podemos decir que hubo al menos 20.000 casos de violaciones. Sin embargo, esa cifra no refleja la realidad, ya que varios informes médicos de la época advierten que solamente un tercio de las mujeres violadas lograron superar su injustificada vergüenza y tuvieron la valentía de hacer la denuncia. Las proyecciones de los especialistas sostienen que hubo un mínimo de 60.000 mujeres violadas, muchas de las cuales sufrieron vejaciones en repetidas ocasiones y por más de un victimario. Los informes médicos recuperados corroboran la brutal naturaleza de las tropas aliadas, señalando laceraciones anales y de las cuerdas vocales por la violencia de los ataques sexuales. Asimismo, hay reportes de dientes rotos para evitar las mordidas de las víctimas, empalamientos y castraciones, reservados especialmente para los hombres que trataron de defender a sus esposas, madres o hijas, aunque también abundaron las mutilaciones por mero divertimento de los soldados franco-marroquíes. Las infecciones de sífilis, gonorrea, blenorragia y otras enfermedades de transmisión sexual fueron otro drama vivido por las comunidades, causando miles de muertes. Además, miles de mujeres quedaron embarazadas. De estos embarazos, solamente algunos sobrevivieron, ya que las mujeres intentaban practicarse abortos caseros para que no quedara evidencia de las atrocidades a las que habían sido sometidas. Después de la guerra, el orfanato de Beroli acogió a unos 400 niños indeseados nacidos en aquellas uniones forzadas. De los documentos del Archivo Central del Estado se desprende que los franceses blancos también participaron en la violencia desmedida y que no se trató de una cuestión étnica. Teniendo en cuenta que los franceses europeos representaban el 40% de todo ese cuerpo de soldados, resulta limitante atribuir la responsabilidad de las violaciones y atrocidades únicamente a los goumiés marroquíes. Aún así, es algo que no es tratado por el pueblo francés, que se desliga de toda responsabilidad y, cuando se aborda el tema, da a entender que se trató de un comportamiento de cierto tipo de población con un enfoque claramente racista. Un informe inglés revela que soldados de origen francés y sin ninguna relación con raíces marroquíes o argelinas. Violaron una enorme cantidad de mujeres y niñas en plena calle, sodomizaron a miles de prisioneros y castraron a los jefes de los poblados de la región. Las víctimas de violación van desde los 7 a los 86 años sin distinguir sexo, estatus social o etnia. Tanto niños como adultos y ancianos sufrieron la bestialidad de las tropas aliadas. Si bien muchos han buscado explicaciones a semejante violencia, la realidad es que nada puede justificar, ni siquiera parcialmente, lo que ocurrió. Fue simple y llanamente un acto de criminalidad y brutalidad salvaje de forma inhumana de un grupo de hombres, a los que se les dio permiso para hacer lo que quisieran sin pagar ninguna consecuencia. La cantidad de muertes es muy difícil de calcular, pero se estima en decenas de miles. También es imposible contabilizar las muchas mujeres y hombres que a raíz de los inhumanos acontecimientos vividos no pudieron casarse ni continuar una vida normal, por lo que terminaron por suicidarse o volverse clínicamente locos. Todas las víctimas están de acuerdo en algo. Morir sin sufrir hubiera sido un regalo. Pensaba de morir, si dico, me ammazzano, se me ammazzarono forse era mejor que me veneva via. Como a Gesù Cristo, cuando le portavano, crearon una fragellena, me han hecho la manera mejor. Yo me estaba esperando el cuerpo mío, era una chica, pero estaba esperando el cuerpo mío, yo me creía, yo creía que nos ammazzarono todos. Estos crímenes de guerra han sido callados durante muchos años. La Cruz Roja Internacional ha pretendido ayudar con la situación, pero el gobierno italiano rechazó cualquier asistencia porque no quería tensar las relaciones con Francia, sacando a la luz el problema nuevamente, temiendo un conflicto de índole internacional. Ninguno de los dos hombres al mando de estas inhumanas y salvajes tropas, el general de Gould ni el general Joan, condenaron jamás la violencia cometida por sus hombres. Soldados desatados que se comportaron como violentos zorros en el más indefenso de los gallineros. De esta manera trágica y desconsoladora estamos llegando al final del triste e impactante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.